Me voy a acercar a los científicos que van a borrar recuerdos. Le mando un abrazo grande a Franco Cisneros, que está cumpliendo años y que es fanático de los científicos. Así que a Franco, feliz cumpleaños. Esta es Lisa Ann. Y esta es Alexis Texas. Científica de Conicet. Uy, cada Steven. Bueno, Nacho, ya lo... Bueno, ¿querés que arranquemos? Las familias de ustedes saben que están en el aire, pero están llamando todos. Nosotros somos mellizos. Sí, sí. Ah, perdón. ¿Ustedes son mellizos? Somos mellizos, pero tenemos diferencia de tres años. Ajá. ¿Y cómo puede ser? Ah, igual ya ese fenómeno acá lo tuvimos con las hipolitaquis. Sí. Nosotros cada uno tenemos... Los gemelos comparten la bolsa y nosotros teníamos una bolsa cada uno. Y yo me quedé tres años más porque me sentía cálido y cómodo ahí. Y él salió, fue tanteando todo. Y él le avisó, ahora podés salir. Sí. ¿Qué bolsa? Y yo salí, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Ven, Luis? Salí, hola, salí, ven ya, ya vení. Ahí. Y inventé la máquina. Y que, contale, porque vos sos el que después me decís que no te dejo hablar. Decile. Hablé. Hay un montón de información en la memoria que ocupa espacio en el disco rígido. Sí, estamos hablando del cerebro de cada individuo. Hablando del cerebro humano. Por ahí en sus casas se ha identificado, saben. Todos tienen cerebro. Todos tienen cerebro. Por ahí algunos no, digo. Escucha, paenza. Y hay información que ocupa lugar en el rígido. Veo por si me vuelve a llamar. Sí, sí, sí. De ejemplo, si vos tenés un... ¿Te acordás de...? ¿Para qué guardás información en tu memoria de la última Navidad? Si ya lo tenés en fotos. En una carpeta que está en mi documento, disco C, fotos navideñas. ¿Ahora qué lo guardás? Claro. Entonces lo queremos decir si hay alguien aquí que quiere borrar algo de su mente, porque siente que tiene información en... Un teléfono de línea. Hay mucha gente levantando la mano, pero... Chicos, a ver. Veo un señor de suéter salmón por allá, pero... A ver la tribuna, levanten la mano. Vayan buscando, a ver, a ver, a ver. Ellos, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Usted quiere borrar? Bueno, puede ser uno, dos. ¿Alguien que tenga información? Ah, hay muchos candidatos. Allá están los chicos también, el señor. No, no. Hay niños. ¿Quieren borrar infidelidades? ¿Acá? Ella quiere borrar unos cuernos, quiere borrar ella. No, no, no. A ver. ¿Borrar cómo? ¿Quiere borrar Gessel 2004? Estabas mamada y le metiste los cuernos en la que... No, no. Que venga Diego, ¿eh? ¿Qué querés borrar? ¿Quiere borrar una fecha de cumpleaños? ¿Puede ser? ¿Usted quiere borrar lo que comió anoche? ¿Se pasó? ¿Quiere borrar a la suegra? Eso no, no llegamos. ¿Sí? ¿Quiere borrar? Yo tengo alguno. El señor tiene... Estamos entre el señor, el chico de Remena Celeste. A mí me gustaría el señor porque está justo microfoneado y no tenemos de mano. ¿Y el señor lo que... Yo soy chofer de Galleguillo, me quedé a ver el programa. ¿Usted es de... ¿Usted es de... Vine a traer... No, yo vine a traer a Galleguillo. Soy chofer de Uber. Ajá. Y me... ¿De Uber? Se quedó bañándose... Se quedó bañándose en el camarín y me metí en el estudio. Venga, venga. Me interesó. Vaya, vaya, pase. Atención. Tengo demasiada data, le dicen, ¿no? Sí, demasiada información. No, de hecho, las calles de Buenos Aires, las avenidas, ya no la entran. Claro. Entonces, me meten a la cabeza. Debería fijarme en el GPS, pero perdí el celular porque no sé dónde lo dejé. Siéntese, por favor. Por culpa de pavadas que tengo en la cabeza o de cosas que no uso. Que no son pavadas. Lo que le vamos a pedir para tener el documento registrado, señor, es que, por favor... Alberto Bolini. Alberto Bolini, que, bueno, ya sentó que se vuelva a parar ahí y diga a cámara qué es lo que quiere borrar. Y cosas, por ejemplo... Hola, chiche. Por ejemplo... Aguirre, Arias, Alfredo y Barrio y Jacín, Boja, Cañete, Selly, Dipp, Fernández, Federici, Gastaldi, Geminelli, Granado, Jep. Luque, Lucy, Granado, aparte me nombro yo, si yo... Luque, Lucy, Mandel, Neubert... Perreta, Pozo, Perreta, Pozo, Zucali, Seizas, Tutolomondo, todos... Y aparte en el orden es séptimo grado, aparte que nunca más nos vimos ni siquiera por Facebook. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? Estamos hablando del 79. Claro, son muchos años. Dos ya los tengo en Facebook y los otros no siquiera nos juntamos para las bodas de plata. Nada, nada. ¿Para qué los quiero tener? Ayer, Riali, Salmiel, Ibarrio y Jacín, Boja, Canetti, Sip, García, Gastaldi, Geminelli, González, Gordi, Renado, Jep. Luque, Lucy, Mandel, Neubert, Perreta, Pozo, Roncarolo, Tutolomondo, Seizas, Zucali. ¿Gastaldi, Zijito? ¿Los compa... ¿Gastaldi, Zijito? Aguirre, Arias, Alfie, Ibarrio y Jacín, Boja, Canetti, Celis, Deep. Bueno, bueno, bueno. Fernández, Federici, García, García, Luque, Lucy, Mandel, Neubert. ¡Enchufalo, por favor! ¡En tu cara, Facundo, Mane! Luque, Lucy, Neubert. Guarda la peruca cuando lo saque. ¿Está enchufado? Permiso, Colón. Sí, discúlpeme. Le voy a pedir, por favor, si se puede responder. Y tengo más cosas que después le voy a decir. Sí, cómo no. Ahora, ¿para qué me sirve todo eso? Si ni siquiera hablo con ellos, no tengo el WhatsApp. Sí, sí, sí. Y, Paz, es igual, si tuviera WhatsApp, no tengo el teléfono, porque lo perdí, porque no sé de dónde... ¿Se puede callar si hacemos el procedimiento? Silencio, por favor. Me parece la abuela Delia ya. Vamos a conectar, por favor, cuando me dice lo que hay un... Es que yo debería tener otras cosas. ¿Qué va a hacer, maestro? Tecnología de punta. Le ponen una sonda. Aguirre, Arria, Salfede, Vivaldi, Vigacín, Boca, Caliente, Celis. Cierre los ojos, por favor. Cierre los ojos. Fernández, Federici, Garado, Gastaldi. Cierre los ojos, por favor. Vamos a activar. Luque, Lucime. Silencio, silencio. Silencio. Está activado, voy a activar. Voy a activar. Está activado. Aguirre, Arria, Salfede. A ver. Deletín. Aguirre. Aguirre, Arria. Está ok. Sácaselo. Para decir, por favor. Vamos a ver si está ok. Cuidado la peluca, por favor. Esto ya... Exclusivo. ¿Hay alguna posibilidad de que usted en este instante... ¡Es genial! ...pueda decirnos la lista de secundario de su escuela? 79. Aguirre, me acuerdo del primero, nomás que lo tengo en Facebook. ¡Funcionó! ¡Qué bueno! La tele nunca se atrevió a tanto. Instantáneamente, instantáneamente me acordé de donde dejé el celular. Lo tengo en el baúl adentro de una bolsa. Algo más que quiero en el baúl. Porque no me entraban cosas nuevas que necesito.